Allá en mi rancho bonito, allá tengo un marranito, y cuando me mira a venir, el marrano me hace, ay, ay, que bonito marranito De ayer a hoy Allá en mi rancho bonito, allá tengo un marranito, que cuando me mira a venir, el marrano me hace, ay, que mis animalitos También tengo en mi ranchito, un patito muy bonito, que cuando me mira a venir, el marrano me hace, ay, ay, que bonito marranito También tengo en mi ranchito, un chivito muy bonito, que cuando me mira a venir, el marrano me hace, el pato me hace, el chivo me hace, allá en mi rancho bonito También tengo en mi ranchito, un perrito que me cuida, que cuando me mira a venir, el marrano me hace, el pato me hace, el chivo me hace, el perro me hace La vaca me hace, la vaca me hace, la vaca me hace, la vaca me hace, allá en mi rancho bonito También tengo en mi ranchito, un caballo muy bonito, que cuando me mira a venir, el marrano me hace, el pato me hace, el chivo me hace, el perro me hace, la vaca me hace, el caballo me hace, allá en mi rancho bonito Te quiero chiquita bonita amor, mi alma no puede sin tu calor, las cosas bonitas que tu me das, son cosas hermosas, yo quiero más Anda chiquita bonita, ven a bailar, mi alma, mi vida, ven a gozar Ay, como te quiero Ay, como te quiero Mi linda chiquita bonita, ven a bailar, te quiero, te quiero sin descansar, las cosas bonitas que tu me das, son cosas del alma, no puedo más Anda chiquita bonita, ven a bailar, mi alma, mi vida, ven a gozar Ay, como te quiero Ay, como te quiero Chiquita yo te quiero, yo te quiero mucho a ti, yo quiero que tu sepas que eres todo para mi Hasta que acabo mi buena suerte, me agarraron con las manos en la masa, tanto que me pude de la gente, y a todos modos ya metí las patas, yo que presumía ser despierto Pero ahora sí que pongan regazón Por andar en la parranda con amigos, llegaron las amigas, fue todo un vacilón A mi vientre le croyé con tantas cuentas, pero quítate la ropa que se acaba la ponción Me chuparon los vampiros, me agarraron los leones, me rompieron la camisa, y también los pantalones Con las manos en la masa, me agarraron descuidado, me corrieron de mi casa, por andar enamorado Roger DJ Baila, baila como el pingüino baila 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 Vengan todos a bailar, es algo sensacional Vengan todos a bailar, es algo sensacional Un baile divino y fino, es el baile del pingüino Se baila así Baila, baila como el pingüino baila 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 Vengan vamos a bailar, este ritmo sin igual Vengan vamos a bailar, este ritmo sin igual La cotorra aquí, la cotorra allá Vamos a bailar, vamos a gozar La cotorra aquí, la cotorra allá Este baile de la cotorra acá Música 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 Música